Zona de esta mañana dice Y esto es La distancia musical De Felipe Gavino Hurtado La distancia musical Zapateale bonito, zapateale bonito Eso, eso Y esto va Para toda la raza Que ya de Santa María Hay para la banda San Juanita Y la sagrada banda Santa María Compadre A ti salve el pecho Porque te daré Campan Goya Y lasuche Que ya deiels Patateale Y la donna Y la abrimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!